Viento Viento ¿Quién fue la canción de primavera? Amiga de la águila real Que en brazos del eco se me dieran Dejando en el aire de morir Viento 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 Llévate hasta el firmamento Viva puro sentimiento Con el aliento De mi canción Sube Sube Por encima de las nubes, a esa cúpula del cielo que cubre el velo de la ilusión. Hay voces que guardan las cañadas, allí adonde brota el manantial, son voces perdidas y olvidadas, que el eco en su llamada la vuelve a recordar. Viento, llévate hasta el firmamento, mi más puro sentimiento pone el aliento de mi canción. Viento, llévate hasta el final.